Bueno, yo soy un viejo, un gestor cultural, estoy hablando del año 1976, yo empecé haciendo teatro, cuando estaba en el colegio, en el colegio Lasalle, nosotros teníamos un grupo de teatro conjuntamente con las salesianas, luego dejamos ese proyecto y nos juntamos con el, nos juntamos con el colegio Garaicoa y también trabajamos, ahí hicimos algunas obras y desde ahí obviamente luego empecé a trabajar a hacer teatro callejero, yo formo parte de ese grupo que se formó en la década de los inicios del 80, se llamaba el Centro de Arte Popular, nosotros estábamos, hicimos teatro callejero, teatro totalmente de creación colectiva popular, por ejemplo nosotros tenemos una obra muy interesante de creación colectiva que se llamaba El alto costo de la vía y justamente se dio eso en aquella época en que hubo el retorno de la dictadura a la democracia, nosotros teníamos un análisis de que de 2.400 sueldos, 2.400 sucres que era el sueldo de la época, no es cierto, se pasó a 4.200 sucres, pero nosotros sabíamos que eso era ilusorio y por eso llevaba el alto costo de la vida, porque simplemente no alcanzaba, entonces desde ahí he nacido, luego trabajé en la universidad con Ed Castro, él manejaba un grupo de teatro y bueno, y ahí he estado, es decir, yo desde que soy adolescente he estado metido en el mundo de la cultura, escribo en el periódico desde el año 1991 hemos hecho arte y le digo, realmente tuvimos un trabajo muy interesante cuando trabajamos en la cárcel, nosotros hicimos un mural hermosísimo, trabajamos en la cárcel y estoy hablando a los finales de la década de los 70 y también hicimos teatro, ahí montamos una obra que era el boletín de elegía de las mitas, es decir, era una participación de estudiantes como en el caso de nosotros, que nos habíamos involucrado con un trabajo comunitario, un trabajo social en la cárcel e hicimos boletín de elegía de las mitas con actores propios de la cárcel de varones. A ver, había mencionado por ejemplo a Edi Castro, Edi Castro ya en las tablas en la universidad, puedo hablar de Carlos González, el ex diputado, él fue el director del Centro de Arte Nacional, ¿qué pasaba en esa época? Por ejemplo, nuestro teatro, ese teatro de Carlos González, ese teatro callejero donde estaba por ejemplo mi amigo que volví a ver a los años el Pepe Zarate, que fue a vivir, se exilió en los Estados Unidos y luego regresó acá, el Vichy Calle, Vicente Calle Abogado, que estaba con el Tribunal Electoral por muchos años, el Julito Bermejo, que es un personaje importantísimo de nuestra creación colectiva. Nosotros estuvimos en esa época, o sea, hablando políticamente, por ejemplo asistimos a varias tomas de tierras, nosotros estuvimos acompañando en las tomas, digamos ya cuando se habían hecho las tomas de tierra, Manaví, había una cooperativa, una toma de tierra que se llamaba unidos pensaremos, o por ejemplo cuando trabajamos en Guayaquil, en el sector de Cristo del Consuelo, es decir, siempre hemos estado vinculados políticamente también con quien, con la gente de a pie, es decir, nosotros, hablo nosotros como colectivo, y lo hago desde la visión individual, yo pienso que hay que apostarle al excluido, hay que apostarle al de a pie. Y si vuelvo a la pregunta suya, personajes, el Edicarto, el Carlos González como directores, había Marcelo Ronquillo, con él también trabajamos en unos festivales de teatro, Marcelo Ronquillo, se ha perdido el Marcelo, el Marcelo era un teatrero muy bueno, igual que, se me dio el nombre el hermano del Manuel Carrión. Las obras, por ejemplo, nosotros con el Edicarto trabajamos una obra colectiva sobre la masacre de Astras, es decir, ahí hay un contenido político. Trabajamos también con el Edicarto, si la memoria no me falla, como se llama esta obra de Moliere, el Avaro, el Avaro de Moliere, con el Carlos González trabajamos, esta creación colectiva, el alto costo de la vida, me acuerdo de este señor que trabajamos, ya no sé, debe haberse desaparecido, era un director de teatro de Guayaquil, no me acuerdo el nombre con que hicimos, Boletín de Elegía de las Vintas en la cárcel, y nuestras creaciones también colectivas que las hicimos, fue uno de los grupos de teatro tanto en la Salle, la Salle las Salesianas, la Salle Garaicoa, entonces eso de lo que yo hacía, ahora, ¿qué es lo que pasaba afuera? ¿Qué es lo que pasaba afuera? Generalmente se inauguraba en la década de los 80 el Salón del Pueblo, el Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura, y realmente que el Salón del Pueblo no nació, creo yo, como Salón del Pueblo, para el Pueblo, sino siempre ya nació elitizado, pero es nosotros y claro, esa era la primera imagen, la primera galería que habíamos visto, yo soy un tipo que tengo 51 años de edad, entonces yo estoy hablando ya de una conciencia de lo que podía haberme dado cuenta, y yo hablo de la década de los 80, finales de la década de los 70, entonces estábamos hablando desde el 76, 77, en adelante entonces esa era la primera por ejemplo galería que nosotros le veíamos oficial y a donde vos podrías acercarte a ver qué es lo que se hacía ahí, pero obviamente en el mundo de la cultura también había cine, nosotros teníamos cine. por ejemplo, te puedo hablar de teatros, desde los prohibidos, hasta los permitidos, empecemos por el teatro Mama, por el teatro grande que era la Casa de la Cultura, luego tenías el 9 de octubre que vino después, tenías el teatro Sucre que se convirtió de ese teatro riquísimo donde se veían las mejores películas, por ejemplo, se transformó en un teatro porno, no, hubo ese cambio, el único reducto del teatro porno en Cuenca se llamaba el Candilejas, que curiosamente lo que digo, la teoría de la conspiración, no sé qué hoy es el karma, yo no sé qué sucede, pero esto queda al lado de la cárcel de mujeres, en la calle Padre Aguirre, y saben que funciona actualmente donde el Candilejas, un lugar donde se vende ropa íntima, el dueño era el plástico, uno de los plásticos más grandes de Cuenca, que es el trozo León, el pintor León, Ricardo León, él era el dueño de Bardoño Osmara, bailaba, ella era un personaje, es un personaje importantísimo de la plástica en ese sentido, y yo creo que ella hacía su papel y él hacía el otro, él pintaba pero tenía su centro, que era parte de, a ver, hablemos del desarrollo económico si quieres de la ciudad, entonces decía, tenías el Candilejas como prohibido, tenías el Sucre, el Cuenca, el Cuenca que se perdió el 9 de octubre, y el Popular, el Popular, el vecino que quedaba en la calle Juan Montalvo, entonces para nosotros, ahora es una iglesia cristiana, y en el Popular también claro que se pasaban todas las películas mexicanas, las de vaqueros, etcétera, y obviamente que de vez en cuando una que otra prohibida, yo recuerdo haberle, haber furtivamente entrado porque éramos pelados y teníamos que pagar por debajo para poder entrar a ver esas películas, las de la Isabel Sarri, por ejemplo, entonces, que era una mujer monumental, que realmente que si la Isabel Sarri se presenta como, se vuelve a presentar, realmente no va a causar nada, para nosotros eso era medio pecado, pues no, vele ahí mostrando sus chichis, entonces para nosotros eso era bastante, eso digo, para nosotros era bastante, hoy los pelados un poco entran al internet, inventó, es decir, ellos tienen acceso que nosotros no teníamos, entonces un poco esa era también la actividad, y bueno, eso es lo que yo más cerca tengo en la memoria de los primeros pasos míos en el que hacer la cultura de mi ciudad. Claro, realmente te digo la primera imagen que yo tengo, y es histórico porque tengo un recorte de prensa de esa época en la cual yo asumo curioseando alguna exposición de cuadros en el Salón del Pueblo, ese era el primer llamado, ¿no?, que uno tenía, y realmente en esa época, bueno, ya sonaban los escritores como el Jorge Dávila, el César Cárdenas, el Monspector, el Cuenca, ¿no?, siempre me ha gustado mucho la historia, y otra cosa que me fascina a mí es la historia, pero a mí me gusta, soy amigo de reescribir la historia, porque yo no creo en la historiografía oficial, yo creo que la historia es una mentira de cuadernar, la historia oficial, mira, ayer como anécdota, no sé si ustedes vieron, que me parece espectacular, la elección del gran colombiano en National Geographic, y le ganó a Simón Bolívar la Pola Salabarrieta, ¿qué quiero decir con esto?, la Pola Salabarrieta, que era una heroína de la liberación, de la posesión de independencia en Colombia, ¿no es cierto?, ella y Nariño le ganan a Simón Bolívar, porque Nariño queda en primer lugar, votaron un millón y medio de colombianos, entonces gana Nariño, la Pola Salabarrieta le ganan a Bolívar, o sea, ¿qué quiero decir con esto?, estamos hablando de un siglo XXI y estamos hablando de una historia mal escrita, no quiero decir que Bolívar no sea el grande, sí, Bolívar es el grande, ahí está, ¿no es cierto?, pero ¿qué es lo que pasa?, que la historia oficial ocultaba y ponía una zona de sombras a mucha gente, entonces lo que a mí me encanta es la historia, y lo he hecho y lo he escrito, disculpa, no debo hablar en primera persona, pero yo pienso que soy el primer genialoquista de un indio, yo soy el que urbó el árbol de Gaspar Sangurima y escribo mi libro que se llama Gaspar Sangurima López, es el que le digo que Sangurima siendo indios tenía otro apellido, no nos hemos contentado con decirle que era un indio que sabía ser unos bellos cristos y etc., y todo se construyó la historia del arte en torno a él y luego con Miguel Vélez, pero nadie se interesaron en decir quién era humanamente Sangurima, entonces lo que yo pretendo y lo que yo hice es sacarle de esas zonas de sombras a un indio como era Gaspar Sangurima, con mucho orgullo un indio y con toda una tradición, pues familiar incluso, entonces yo llego hasta su bisabuevo y armo todo su árbol genealógico y urgo, todos los documentos que habrían, ¿no es cierto?, porque la idea era reescribir un poco la historia, entonces este también es el otro sesgo que tengo, si quieres, dentro del tema como actor cultural. Claro, totalmente, pero es que el tema de la linales llega ¿cuándo?, en la década de los 90, ¿no es cierto?, es decir, todo lo que se producía en definitiva aquí era eso, ¿no?, eso era lo que se producía, y yo no recuerdo, no tengo, puede estar equivocado, te digo, pero realmente de otro tipo de escultura que yo haya visto que se dio nosotros, ¿no?, yo creo que era a partir de la década, principalmente de los 90. Ahora, ¿cuál era la escultura oficial de la época, los monumentos?, o sea, por ejemplo, ahí tú tienes a Daniel Elías Palacio, Daniel Elías Palacio Vélez, que fue un escultor rojano, que él es el autor de las puertas de la Catedral Nueva, tiene este monumento a José Peralta, el monumento a la madre, es decir, y había otros artistas, pero un poco la escultura como que era eso, ¿no? En todo caso, ese era un poco el escenario, ¿no?, el escenario en el que nosotros nos desarrollamos, algo que había lindo y concluido en esta parte de rememorar, es los festivales de teatro intercolegiales, esa era una cosa que se llevaba para esta época en el mes de junio, era una cuestión súper interesante, iban naciendo grupos de teatro, ¿sí?, y nosotros participábamos, por ejemplo, con el grupo Lasalle, Lasalle y Las Salesianas, participamos en ese concurso, ¿no?, entonces, decía que esos festivales que llevaban a la gente joven, que le atraían ahora, realmente eso también creo que murió, luego renació, muerto, no, es que nosotros salimos, por ejemplo, Lasalle y Lasalle, y salimos Lasalle y Las Salesianas, en esa alianza, pero realmente era ir a pelear, a desafiar a algo que se venía haciendo tradicionalmente, ¿no?, entonces, por ejemplo, al Benigno Malo, o también el Manuel J. Calle tenía su grupo de teatro, es decir, ya eran grupos que eran consolidados, ¿no?, sí, sí, y había una tradición, una tradición en esos grupos. Entonces, decía, cuando yo hablo de esta zona de sombra, me refería a todo ese proceso histórico, social y cultural, y por eso yo me había montido en el tema de San Gurima, ¿no?, más allá de decir qué es lo que yo he hecho, sino es simplemente para mostrar cómo se escribió la historia, ¿no?, cómo se ha escrito la historia y cómo se ha ido etiquetando culturalmente. Es decir, de aquí, si dicen que en la época antigua se necesitaba de mecenas, de mecenas, yo creo que en la urbe, yo creo que en el país hemos crecido en base de qué, de críticos, en base de curadores, que es una palabra horrible, porque el curador es para los incapaces, hablando jurídicamente. El término curador es que es el derecho, se le asigna como curador a una persona incapaz, a alguien que no puede desenvolverse por sí mismo jurídicamente, ¿no? Entonces, yo alguna vez, y hace años, escribí justamente un tema sobre eso, sobre los curadores, ¿no? Entonces, para mí me parecen unos personajes, como dice la Rosa Montero, esta escritora española, cuando habla de la chévere novela La loca de la casa, habla de los críticos, habla de sus seres necesarios para caminar, pues, ¿no? O sea, que definitivamente vas a necesitar. Yo creo que la historia de Cuenca, la historia del Ecuador, en el tema cultural, ha sido así, ¿no? Yo recuerdo que asistí a cantidad de exposiciones que se daban, por ejemplo, en el Salón del Pueblo, pero de ahí, yo ya no recuerdo que esos artistas se han ido perdurando, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esa época, yo me vine a la mente, Edgar Carrasco, Ricardo Montesinos, Julio Montesinos, ¿no? Después ya vienen otros pintores, pero no hemos visto, o han nacido otros, pero esa gente que en su momento salió, se perdió. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se perdió? ¿Qué perdieron la capacidad creadora? Es la interrogante. ¿Qué pasó ahí, no? Por ejemplo, había, y no es muy antiguo, es más bien contemporáneo, por ejemplo, el pintor, este, que hace unas manos geniales, Quesada, aquí en Cuenca, y el rato menos pensado, él desapareció. Hay otro pintor muy bueno, Medina, contemporáneo a mí, también desapareció. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellas? Porque, verás, el tema también de género, de las mujeres en el arte, no ha sido, en nuestra época, en la época a que yo me refiero, que había tenido mayor connotación, Doña Eurósia Estrella, que es un personaje, ¿no es cierto?, que ha perdurado la Eurósia Estrella, con todo lo que ella significa, una suerte de institución de la cultura, aquí en Cuenca, con una trascendencia nacional y internacional. Pero, de ahí, el resto realmente no, la María, no sé si me equivoco, soledad urbano, pero así, pocas mujeres también que han salido, ¿no? Entonces, yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué? O es que es normal ese proceso de que sales y te pierdes, ¿no? O es que hay una falla estructural en el sistema que no permite empujar a la gente para que crezca. Yo creo que el problema de aquí es un problema de no empujar para arriba, sino de empujar para abajo. Mira, yo creo que la banca jugó un papel importante en la década de los 80, en la década de los 90 y parte del 2000. Yo creo que la banca hacía artistas, consagraba pintores, consagraba escritores y las publicaciones eran de buena calidad. Me estoy refiriendo a la presentación, porque la banca, como de acuerdo a las leyes, el rato que invertían en la cultura, también sacaba un provecho en el impuesto a la renta. Entonces, obviamente que eso fue gestando y fue creando personajes de la cultura, pero bajo la suerte de protectorado de lo que era la banca, ¿no? Entonces, pero eso indudablemente significaba, ¿qué? Un círculo, ¿sí? Es decir, no es que el Estado o la empresa privada aportaba para todas y para todos. Es decir, nosotros no podríamos hablar en que había una actitud enteramente democrática, sino la banca invertía en quienes ya estaban etiquetados por algún grupo para decir, este sí vale, este sí vale, este no vale, por lo tanto las puertas se cerraban. Entonces, esa es la dura realidad, esa es la historia. Ahora, ¿qué hacía el Estado? Realmente el Estado no hacía mayor cosa en el tema de la cultura. Yo pienso que el gran referente estatal, si cabe la palabra, era la Casa de la Cultura Benjamín Carrió, porque el Ministerio era el Ministerio de Educación, luego se cambió el Ministerio de Educación y Cultura, ¿sí? Y luego se fue separando la cultura de la educación. Hemos tenido ese proceso de transformación, pero yo creo que el Estado no ha invertido lo suficiente económicamente para crear espacios en donde se pueda desarrollar la cultura. Es decir, la cultura de alguna manera se ha elitizado. El tema de las ordenanzas, ¿no? Que es allá, estás focalizando el tema de ciudad. Entonces, yo creo que también en esa parte, quizás ya en la década de los 90, el municipio, por ejemplo, de Cuenca, empezó a hacer gestión cultural. Hablemos que del 90 al 2000 se trabaja con el Consejo, el Consejo Provincial tiene un Departamento de Cultura, el municipio tiene un Departamento de Cultura, entonces tienes a la Casa de la Cultura, es decir, empiezan a surgir las galerías, es decir, ya tienes un poco de lugares en donde se empieza a trabajar en la cultura, ¿sí? Pero principalmente en qué tipo de cultura, o sea, el tema de los libros, el tema de la pintura, ya la escultura empieza a tomar cuerpo, pero realmente el Estado como tal, el Estado como tal, no creo que tenía unas verdaderas políticas culturales, sobre todo de inclusión, ¿sí? Es decir, yo creo que incluso aquí hay que ser muy claros, el concepto de cultura que nosotros teníamos en esa época, y todavía lo siguen teniendo, ojo, todavía lo siguen teniendo, dicen que hay culturas superiores y culturas inferiores. Entonces yo más bien creo que hay sociedades con mayor o menor grado de desarrollo, pero todas son culturas y son igualitas, desde el punto de vista que estás hablando antropológicamente del proceso de creación, la creación del hombre, entonces no puede haber superior ni inferior, es decir, yo creo que ese es un problema inmenso de haber etiquetado como que la cultura es únicamente el patrimonio de los cultos, es decir, le tomaban sinónimo cultura con culto, ¿culto qué? El leído, el escribido, para portarme un poco, pirolicamente, ¿no? Es decir, un poco ha sido eso, ¿no? Entonces esa era la cultura del culto, entonces los de a pie no tenían cultura, eran vistos como ojos de zoológico, los artesanos, qué chévere la artesanía, ¿cierto? Eso es un hábil, pero a un pintor tú no le podías decir que es hábil, porque se lo ofendieron, como que la habilidad era manual y era para el artesano, es decir, la que tenía una extracción incluso social diferente. Entonces eso me parece que son cosas perniciosas y que nos han hecho bastante mal, bastante mal en el tema de la identidad cultural o identificarle a cuenta como un emporio de cultura. Voy a ser bastante irreverente con lo que estoy diciendo. Entonces no podías hablar en plural, o sea, la cultura era la cultura oficial, la cultura de qué, de las élites, pero no podrías tú hablar de las culturas, es decir, mira, hoy hablamos nosotros de una diversidad cultural, ¿sí? Es decir, cuando nos reconocemos a partir del 98 como pluricultural, multiétnicos, dejamos de acholarnos de nuestros ancestros, de nuestros orígenes, ¿no es cierto?, de todo ese mestizaje, que somos un producto de mestizaje, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí empezamos como que a decir y a visibilizar que existen otras manifestaciones culturales, ¿sí? Hay otras manifestaciones culturales, pero en el subconsciente aún perdura esa cuestión de generar como una brecha o una diferencia entre lo que es la artesanía y lo que es la cultura, entre comillas, es decir, todavía no le asocian a la artesanía como parte de la cultura, ¿sí? No le asocian cuando realmente un artesano es un tipo generado deportivo. Bueno, siempre he creído en la pluralidad, siempre he creído en lo horizontal, no creo en lo vertical, es decir, yo creo que las sociedades verticales se acabaron, donde la acción popular era muy duro, el gallo de arriba se exocine el de abajo toda la noche, esa sociedad ya no puede haber en el siglo XXI, ¿sí? Y en todos los niveles, es decir, el verticalismo ya no existe, ¿sí? Sino siempre hablamos de pluralidad, hablamos de horizontalidad. Entonces, ¿desde cuándo empiezas a fijarte en eso? Yo creo que la década de los 90 es la que nos quita la venda. No, la década de los 90, cuando se empieza el primer movimiento indígena en el 91, la primera gran marcha, ¿no es cierto?, que coincide con el nacimiento del décimo Pachacú, te digo, el tema de la cosmovisión andina, es que creo que eso nos permite quitarnos a nosotros, quitarnos, ya hablando como colectivo, ¿no?, como sociedad, y podemos empezar a hablar ya de otras culturas. Pero yo creo que más fuerza ha tomado en este último proceso histórico que estamos viviendo. Es decir, como que se va acentuando más. Y, por ejemplo, yo creo que no es asunto de echar flores y dar vueltos, ¿no? Pero en el tema, por ejemplo, la propuesta de ustedes, ¿sí? O sea, yo pienso que eso es interesante. O sea, mira, yo pienso que en Cuenca se marcó un hito, un antes y un después, ¿no? Es decir, crear espacios donde las otras y los otros piensen que la cultura también es esto, ¿no? Y no solamente lo que acá dicen. Entonces, yo creo que han sido esos dos momentos para mí históricos, hablando de la urbe, ¿no? Es el tema de ustedes, la propuesta. Yo me acuerdo como que fuera hoy, cuando hiciste esta inauguración y exhibiste los huesos del Paco en un ataúd, que me pareció algo fenomenal. Fenomenal es exhibir los huesos del Paco en un artista formado en la cárcel con un mito impresionante al que le endosaron todos los edictos y lo cual era una falsedad. Es decir, a él le endosaron todo lo que podían endosarle, ¿sí? Se llegaron a mitificar incluso al Paco, pero nadie hablaba del Paco mal. Y vos fuiste el que dijiste que el Paco era un artista. Porque la cultura oficial le podría haber dicho que él era. No. Él tenía un INRI, no del que está atrás. Tenía otro tipo de INRI. Entonces romper esos esquemas eran difíciles. Y alguien lo hizo. Ustedes. A ver, la cultura era para ellos, no era la cultura para los demás. Es decir, yo puedo hablar de la cultura del salón, pero no puedo hablar de la cultura de masas. Ya. Entonces, es decir, que es la suerte de los predestinados para la cultura. ¿Sí? De eso tendremos que hablar en ese sentido. ¿No? Es decir, que siempre hemos seguido esa corriente. No podríamos hablar de la democratización de la cultura. Que ese yo creo que es el paso grande que hay que dar. ¿No? O sea, que se va construyendo es democratizar la cultura con el reconocimiento de las culturas. Es decir, en el sentido de reconocernos como creadores de cultura. ¿Sí? Porque la cultura es viva, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace falta. Y es, al mismo tiempo, vos sigues insistiendo en una cosa que me parece interesante, el tema económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy el Estado, el Estado tiene que apostarle mucho a la cultura para permitir que se desarrolle la cultura. ¿No es cierto? Porque es la única forma donde nosotros podemos sacar los genios que están escondidos. Sí, es decir, será que popular el que tiene oa que llora mama, pues no. Y el que tiene padrino se bautiza. Entonces, un poco tiene que es lo que hemos venido viviendo. O no hemos venido viviendo eso. Si tienes padrino te bautizas, si no tienes padrino no te bautizas. Entonces, eso ha significado que no hemos podido descubrir los grandes valores de las culturas que existen, ¿no? Mira, mucha gente ha tenido que consagrarse afuera y no acá, porque acá no ha tenido posibilidades de hacerlo. El caso de Mayuashka, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mira, la gente ha tenido que emigrar, ser reconocidos y regresar como grandes. Cuando hubiese sido tan grande aquí, porque de aquí nació, aquí emergió. Entonces, eso es, vuelvo a insistir, es la zona de sombras, ¿no? En lo que se ha puesto a las personas que han hecho cultura. Yo me hago una pregunta, y les hago una pregunta, porque nosotros, por ejemplo, en el campo de las letras, no tenemos un alfaguaro. ¿Por qué no tenemos? Si venimos escribiendo 500 años. Si queremos decir eso, hablemos 400 años escribiendo. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué nuestros vecinos peruanos o los vecinos colombianos se van alterando los alfaguaro? Escribiendo con la escritura oficial, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos, los colombianos ganan, los peruanos ganan, los argentinos ganan. Y nosotros, ¿por qué no ganamos? ¿Que somos malos escritores? No, yo no creo que seamos malos. Lo que sucede es que los buenos escritores, entre comillas, no permiten que los escritores salgan. Yo creo que, por ejemplo, en el régimen, y estoy hablando a raíz ya de la Constitución del 2008, ¿no? Que es una Constitución eminentemente garantista desde el punto de vista de que te garantiza los derechos de los ciudadanos, y dentro de esos derechos está el derecho a la cultura. Sí, entonces, es decir, la reconceptualización de lo que debe entenderse por cultura. Yo creo que el hecho de haber ido rompiendo, quitando esos guetos que habían, porque la cultura, si el Banco Central la cultura se hacía por acá, y etcétera, y llega un momento en que tienes un solo ente rector de la cultura. Pero este ente, el sector de la cultura, debe tener como un poco, un montón de tentáculos para que llegue a todos los lados, pueda absorber y pueda proveer también, ¿no? Es decir, ahí habría desde lo económico, ¿no? Es decir, donde no existe inversión estatal, vamos a quedar en lo mismo. Donde no hay el cambio del chip, porque hay que cambiarse el chip de los ecuatorianos en el campo de la cultura. Si no cambiamos ese chip, lo único que habríamos hecho después de unos años es de cambiar el de collar al perro. Nada más, porque simplemente seguirá siendo la cultura lo que todavía pensamos que es la cultura, y no la democratización de la cultura y la visibilización de todas las culturas. Pero para eso hay que invertir, creo, hay que invertir mucho dinero, y sobre todo quitar ese chip de la estratificación cultural, ¿no? Si no, hablar desde una visión horizontal, que esa es la verdadera democracia de la cultura. Entonces, yo creo que hay un reto inmenso para este gobierno, para este régimen, ¿no? Es romper con el pasado, vivir el presente y proyectarnos a un futuro totalmente diferente, donde de aquí a 10, a 20 años ya no estemos hablando de los términos que estamos diciendo. Es decir, es recurgitando un poco el pasado, sino simplemente diciendo si el pasado fuese, pero mira, el presente es otro, ¿no? Yo a la Casa de la Cultura le quisiera ver con todos, no como núcleo, sino que quisiera ver a la Casa de la Cultura en los cantones, con las extensiones tal cual dice la ley. Es decir, yo pienso que no es un problema solamente un tema de cuenque, es un problema de los núcleos en todo, en todo el país, de que han focalizado la cultura a las ciudades, es decir, ha dicho la cultura urbana, pero se han olvidado de que en los cantones, que en las parroquias, hay gestores y actores culturales. Entonces, yo creo que si tenemos que ajustar la realidad, las palabras a la acción, significaría que lo que dice la ley, porque este no es un invento de nosotros, en la ley orgánica de la Casa de la Cultura dice que los núcleos fomentarán extensiones en los cantones. ¿Nunca se hizo eso, Simón? No, no se ha hecho, nosotros, hablo como colectivo, en un momento planteamos, en el inicio de una gestión, planteamos que tenía que hacerse eso, no creo que se lo haya hecho hasta el momento, pero yo creo que esa es una deuda que no solamente la tiene Cunca, sino la tiene todo el país, es decir, la cultura está en todo lado. ¿Así? Gracias. Dijo que Girón, históricamente, es un empolio cultural. Sí, Girón es un empolio cultural, pero ¿qué nos acordamos de Girón? Únicamente el 20 de febrero, ¿sí? Entonces, un poco las cosas son más sencillas. Yo creo que la Casa de la Cultura, Benjamín Carrion, la Casa de la Cultura ecuatoriana, estoy hablando de un grande, de la identidad, yo creo que el sueño de Benjamín Carrion, cómo nació con la esperanza, por eso se dice, es interesante que cuando se establece la Casa de la Cultura en la época ya de Velasco Ibarra, oficialmente, porque el primero fue un instituto cultural, ¿no es cierto?, en la época de Arroyo del Río, luego Velasco Ibarra le consolide y crea la Casa de la Cultura ecuatoriana y se llama luego Benjamín Carrion. Obviamente que en el sueño de Benjamín Carrion era que, él habla de una opción que me parece interesante, cuando él habla de los intelectuales, utiliza el término intelectual, y dice, no me da ganas de utilizar eso porque como que suena mal, pero necesariamente era una categoría que se utilizaba para la época, ¿no? pero él dice, el rol de los intelectuales es hacer y que la cultura esté junto al pueblo, eso dice Benjamín Carrion, estoy hablando de los años 40. Entonces yo creo que el sueño de él, o sea, se hizo algo, se ha hecho, no podemos desconocer lo que hizo la Casa de la Cultura, pero de que la Casa de la Cultura al servicio del pueblo, yo creo que eso no se ha cumplido. Yo creo que Benjamín Carrion, el ideal de Benjamín Carrion, el de abrir las puertas para la cultura, el que se ha desarrollado en diferentes manifestaciones culturales, que nos ha permitido incluso darnos a conocer en el concierto de las naciones, o sea, yo creo que se ha hecho, pero lo que no se cumplió fue con el objetivo principal, y quizás no por culpa de él, sino por el tema del sistema, es decir, porque es un asunto del sistema, en que nunca creo que la cultura ha estado al servicio del pueblo, yo no creo, sin eso me puedo ser totalmente enfático, yo creo que la cultura no ha estado al servicio del pueblo, yo creo que ha sido más bien, siempre ha habido una actitud de excluyente antes que incluyente, ¿no? Mira en el asunto de los miembros, o sea, yo me hago una pregunta, si sumamos las edades de los miembros de la Casa de la Cultura, en todo el país vas a darte cuenta que el promedio son de unos 60, 70 años, y donde está el combustible social, el combustible cultural, que es el argumento, ¿dónde está? ¿No crees que los jóvenes deberían estar este rato apuntalando las bases de una nueva propuesta cultural? No, 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 no está representado, porque si tienes que hablar desde la conformación misma, pues, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que la conformación misma de la Casa de la Cultura no obedece a ese concepto de democratización de la cultura, es decir, no podemos hablar de las culturas, porque no tienes representantes, o sea, yo no puedo hablar de otros espacios que, por ejemplo, no sé, en otras provincias, en otros nombres, ¿no? Yo hablo desde la conformación de un núcleo, que en este caso es el Azuay. Frente a la pregunta tuya, yo creo que las culturas no tienen sus representantes ahí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la visión no es pluralista de la cultura, no es pluralista, y lo que nosotros necesitamos es tener una visión pluralista que se armonice el discurso cultural con el discurso constitucional, que quiero decir en otras palabras, si el Ecuador dice que es pluricultural y multietnico, consecuentemente la cultura tiene que tener ese lenguaje. Si no tiene ese lenguaje, no puedes estar hablando de que la cultura es y está al servicio de todos. Yo no creo que estamos desentonados con el marco constitucional, ¿sí? Yo no creo que hayan ahí representantes de las diferentes etnias, de las diferentes culturas, no los existen. Ni tampoco se produce para ellos, ni se hace que ellos produzcan para nosotros. ¿Qué es lo que se hace que la cultura es la cultura? El cambio, mira, nosotros tenemos una estructura de conformación de lo que son los núcleos, pero eso es un mandato de la ley, de la ley orgánica de la Casa de la Cultura y sus reglamentos. O sea, nosotros tenemos cuerpos normativos que rigen la vida de la Casa de la Cultura. Pero vos me dirás, Simón, entonces tú estás diciendo que hay que sujetarse a lo que dice estrictamente la ley y los reglamentos. En parte sí para el manejo de las cosas, pero ya para la parte creativa tú tienes que romper el esquema ese legalista, ¿sí? Tienes que romper el esquema legalista porque primero está, ¿qué? ¿Una ley o está la Constitución? Está la Constitución. Si la Constitución te dice que el Ecuador es un país pluricultural y multietnico, ¿qué te está diciendo? ¿Qué mensaje te está mandando como actor cultural, en este caso como Casa de la Cultura? Tú tienes que abrirlo. ¿No es cierto? Entonces yo no creo que los grupos a los que tú te refieres se sientan representados con la gente que formamos parte de la Casa de la Cultura. O sea, yo no creo que ellos se sientan que forman parte de la Casa de la Cultura. Por eso es que si algo se tiene que hacerse es cambiar la Casa de las Culturas, ¿no es cierto? Es decir, todos se suman a menos que tú digas que cultura es todos, ¿sí? Es decir, para no hablar reguetos, testamentos, ¿sí? Si no, si quieres utilizar un término así, mucho más amplio, la Casa de la Cultura, pero con una actitud incluyente, no solamente discursiva. Entonces yo no creo que estos grupos se sientan o estén representados ahí, no los existen. Mira, yo creo que el tema de la cultura en el Ecuador es clientelar. Es decir, no existen verdaderos planes de trabajo conforme disponen, en este caso, sin la ley. Entonces yo estoy hablando en términos generales para que no haya malos entendidos, cuidado. Sí, yo creo que el problema de la cultura en el Ecuador es clientelar. No existen planes de trabajo, proyectos, ¿no es cierto?, a futuro, proyectos inclusivos, ¿no? Y obviamente que los presupuestos de las casas de los diferentes núcleos que se han elaborado sobre la base de lo que tienen que hacerse anualmente tienen que ser aprobados y tienen que ser aprobados en la matriz y luego pasa al Ministerio de Economía y etc. Yo creo que siempre los dineros serán insuficientes para hablar de una cultura inclusiva. Es decir, para abarcar a todos, ¿no? A todos los actores, a todos los gestores culturales, a todas las culturas, ¿no? Entonces siempre van a ser insuficientes los recursos económicos. Yo creo que hace más falta para potencializarle al ser humano, al ecuatoriano o a la ecuatoriana como...